Hola, buenas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es Car Doctor para todos ustedes aquí podéis ver en pantalla un Seat Toledo, es igual que el mío, desde el año 2000 es un 1900 TDI 110 caballos, motor AHF, exactamente igual que el mío y lo que le pasa a este coche es que a veces no arranca, voltea, pero no arranca primero antes que nada os voy a dejar con la intro y luego seguidamente os enseño y os digo cuáles pueden ser los motivos por los que el coche no arranque en este caso ya le hemos hecho varias cosas y el coche ha seguido fallando, no me enrollo más os dejo con la intro, empezamos con el vídeo, dentro vídeo bueno, como os iba diciendo, de vez en cuando el coche pues no arranca, cuando le da la gana pues no arranca el dueño de este coche, que es un amigo de un vecino mío, me estuvo comentando que le estuvo dando problemas a lo que es el sensor del cigüeñal y que él fue a Ardeguace, compró uno y se lo puso entonces pues yo no me fío de ese sensor del cigüeñal y es el primer paso que hay que seguir para solucionar esta avería antes que nada lo que hice fue comprar un sensor del cigüeñal nuevo os lo dejaré en la descripción del vídeo para su compra directa desde Amazon como os tengo acostumbrado y antes que nada el sensor puede dar este tipo de fallos entonces yo no sabía si ese sensor que compró este shabanker de guace estaba bueno entonces digo que yo antes que nada hay que poner el sensor y descartar que sea eso le hemos puesto el sensor del cigüeñal nuevo, que os enseño donde va el sensor del cigüeñal va justamente ahí, este de aquí es el sensor del cigüeñal el cable va por detrás del soporte del filtro, es este cable de aquí y lleva aquí la ficha gris, hay varios modelos de este sensor uno lleva la clavija cuadrada y en este caso lleva una parte plana y otra redonda el de la clavija modernita que es esta, que es la gris, y la más antigua es negra antes que nada es el sensor del cigüeñal este shabanker llevó el cose y le ha vuelto a dar el fallo si fuera problema de inmovilizador en el cuadro de instrumentos sale un cosecito como con una llave y el cose arrancaría y se apagaría entonces descartamos que sea problema del inmovilizador electrónico y el siguiente plazo que hay que seguir para diagnosticar esta avería es el llamado relé 109 tenemos que quitar lo que es el bajo de la parte del volante, el bajito que lleva debajo que va con unos sonidos por la parte de los fusibles y demás y localizamos el llamado relé 109 le digo relé 109 porque lleva un 109 pintado en la parte de arriba que es este que no tengo quitado y no es más que un relé, este relé es el de la bomba de combustible es de la bomba de combustible entonces pues si falla este relé no le llega a combustible al cose y el cose pues lógicamente no va a arrancar os enseño donde va localizado este relé y se lo cambiamos por otro y vemos como arranca si intentamos arrancar el cose sin este relé hace el mismo problema que el cose tiene que es lo que os voy a enseñar porque este relé está fallando a veces a veces falla, a veces no falla entonces pues con el relé quitado lógicamente nos da el problema que tenemos ahora mismo en el cose no os digo que vayamos a solucionar este problema con este cose pero casi seguro que es esto la única forma de comprobarlo pues es cambiándolo por este mismo relé otro relé de las mismas características y lo probamos casi seguro que es este, este modelo de cose, el SEAT Toledo, el A4, el A3, el SEAT Ibiza, el SEAT Córdoba el León también da este problema, el Golf 4 muchísimos modelos de cose de este tipo de años que llevan las bombas inyectoras rotativas y los inyectores mecánicos pues dan este problema de este relé 109 nos vamos adentro del cose, os enseño donde va ubicado y lo sustituimos bueno, como podéis ver por aquí tengo el bajo quitado el bajo lleva por aquí tres tornillitos, uno por aquí, otro por aquí y otro justamente aquí debajo no sé si es aquí o aquí lleva tres tornillitos, que aquí quita la tapadrita esta de los fusibles y justamente este bajito por debajo lleva otros tornillitos, que va uno ahí, otro por aquí y otro un poquito más abajo, que sería este de aquí lleva tres tornillos por abajo y otros tres por el lateral quitamos esto y el relé va justamente en esa clavijita roza que veis ahí como veis ahí tenemos varios relés, pues va justamente ubicado en esa ubicación en este compartimento, os lo enseño si estuviera puesto este sería así, vale, de esta forma iría el relé, pues quitamos el relé este, vale, y lo sustituimos por el nuevo os voy a enseñar que el cose con el relé quitado no arranca, vale, vamos al contacto y esto es lo que hace el cose, vale, que voltea pero no arranca le ponemos el relé, ahora está funcionando bien, pero hay veces que falla, vale hay veces que falla porque el relé lo he desmontado, vale, lo he abierto y hemos visto por aquí esto que está aquí un poquillo ahí malamente y demás y creo que este es el problema del cose, vale, así que lo sustituimos bien, cogemos el relé nuevo y se lo colocamos esto va aquí así y vamos a probarlo, vale, metemos aquí el cuadro damos contacto y como veis ya con el relé puesto, el cose arranca perfectamente vale, me quedaría montar este bajito que ya sabéis como se monta, que es muy fácil vale, así que voy a dar este vídeo por concluido recordad, este es el relé, vale, que está fallando que es el denominado relé 109 lo tenéis en la descripción de este vídeo para su compra directa desde Amazon y no lo dejéis en cambiarlo si os pasa este problema en este tipo de cose, vale, con bombas rotativas e inyectores mecánicos de este año más o menos, desde el 98 hasta el 2004 más o menos Golf 4, A3, A4, Volkswagen Passat, Sea Córdoba, Sea León, Sea Ibiza Skoda Fabia, Skoda Octavia en todos estos modelos de cose, os puede pasar este problema si lleva este tipo de motor, vale y nada, con esto me voy a despedir este ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado por favor denme un like si les gustó, compartan en las redes sociales para mí es importante que lo hagan y nada más, soy Juan Diego Ruiz, esto es Skar, doctor para todos ustedes y un saludo, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!